Bueno, estamos en el Sindicato de Empleo y Comercio del Partido de Mediátric Lebrón y bueno, hoy es un día, el día de la mujer y es un día muy especial. Gabriel Monteiro, subsecretario, buen día, ¿cómo estás? Sí, buen día. Bueno, la verdad que hoy es un día de lucha para nosotros. Vamos a hacer una marcha por Adrogué, vamos a mostrar la presencia del gremio, de las compañeras y bueno, vamos a pedir por un montón de consignas que las llevamos escritas en carteles porque la verdad que los niveles de violencia que tenemos en nuestro país son muy altos, hay muchas muertes, mucha agresividad y bueno, se tiene que frenar, tenemos que tomar conciencia a todos y todos cumplir nuestra función dentro de esta sociedad para que seamos un poquito mejor. Cuando lees o te ves por internet la violencia que hay, el feminicidio, ¿qué piensas de esto? No, es terrible. Es un nivel de agresividad y de violencia que está llegando, ya supera todo la lógica y bueno, creemos que tenemos que todas las instituciones jugar un rol activo en esto, los hombres acompañarlas, estar con ellas y bueno, las mujeres que ya por derecho propio asumen su defensa y están saliendo a la calle ellas mismas a manifestar, así que nuestro rol es acompañarlas, apoyarlas y bueno, y estar con ellas en este momento tan crítico que están viviendo. Un gremio que siempre le dio lugar a la mujer, ¿no? Sí, obvio. Nosotros tenemos grupo femenino, amplio grupo femenino y tenemos una gran participación de mujeres. Yo me animo a decir que hasta más del 50% son mujeres en nuestro gremio, así que bueno, orgulloso de ellos, de las compañeras y bueno, en la lucha con ellas. Ahí está. Mónica, sobre el día, Secretaria de la Mujer, feliz día para vos y ¿cómo estás? Bien, hoy es un día, como dijo Gabriel, en que vamos a salir a reivindicar, tenemos muchos, muchos derechos por los cuales tratar de equipararnos, tratar de pelear de buena manera, pacíficamente, pero demostrando que falta todavía, que la sociedad es muy machista, que queremos tener un pie de igualdad y a su vez que la violencia pare, que pare todo tipo de violencia, la psicológica, la violencia femicida, desde ya, y bueno, queremos un pie de igualdad con los hombres y creo que nosotras, a través de todos estos años, hemos logrado que en un gremio que hay una gran participación de la mujer, seamos acompañados por nuestros compañeros. Eso es un orgullo, porque acá se debate entre mismos compañeros cuestiones de género y creo que eso es lo que hace crecer a una sociedad, cuando se instala desde las mujeres, pero acompañadas con los hombres, para que esto lo arreglemos entre todos y todas. ¿Desde tu Secretaría recibís denuncias de afiliadas en su puesto de trabajo? Obviamente, nosotros somos un gremio, estamos dentro de una sociedad que tiene niveles de violencia muy fuertes, y sí, pero nosotros no solo recibimos, sino que tratamos desde hace años de darle una respuesta, de tener una posibilidad de ayudar a quienes nos piden y quienes denuncian una situación tan grave como es la violencia. Y tenemos el orgullo de tener un centro terapéutico que atiende cuestiones de violencia y que cubre no solo a las mujeres, sino a los niños, porque cuando hay una familia y violencia, los niños son los primeros que dan un llamado de atención en la escuela, en su forma de ser, entonces este gabinete atiende a las familias y da herramientas como para frenar... Mónica, ¿con qué desafío asumiste el nuevo cargo antes de ayer? Bueno, el desafío es incorporar cada vez más a las compañeras, que cada vez sea más representativo estar haciendo este tipo de manifestaciones y también cursos, como lo hemos iniciado el año pasado. Es una continuidad, siempre teniendo un oído en las compañeras y otro acá en el gremio para trasladar y transmitir las necesidades que tenemos. Bueno, Mónica, tu mensaje final, ¿qué le dirías a la mujer? Y a la mujer que sigamos en este camino, que tenemos el ejemplo de las compañeras el 8 de marzo, no es un día de festejos, sino es un día de reivindicación, porque lamentablemente en los fines del siglo XIX comenzaron las primeras matanzas contra las primeras trabajadoras mujeres, y eso es lo que recordamos el 8M. Y, bueno, esas compañeras fueron las primeras que lucharon por jornadas más livianas, por que no tengan que estar con los chicos en las fábricas. Entonces, eso dio derechos a lo largo del tiempo, y nosotros tenemos que tomar esas mismas banderas como trabajadoras para seguir pidiendo a la igualdad, por ejemplo, que no haya brecha entre compañeras y compañeros que realicen el mismo trabajo. Entonces, sigamos en ese camino, y bueno, desde ya con los temas de violencia y con los temas que atañen a la mujer, con los temas de las muertes por abortos, entonces, eso hay que, el Estado tiene que tomar cárceles. Gracias, Monique. Hasta luego. Bueno, Gabriel Montero, para finalizar. ¿Hay algo más para decirnos? Sí, bueno, que estamos contentos porque hemos asumido un nuevo mandato y hemos renovado nuestras fuerzas para continuar con nuestros objetivos. La verdad que hemos trabajado incansablemente el periodo anterior y hemos encaminado obras que han quedado algunas pendientes, otras están terminadas, como ser el centro, el complejo habitacional, el centro de salud, tenemos un encampo deportivo, y bueno, y una política de puertas abiertas que permanentemente ponemos en práctica, que es lo que nos da resultados, es lo quehacer cotidiano. Así que, muy contentos por el reconocimiento de la gente, hicimos una gran elección, y bueno, y hoy apoyando esta lucha que tenemos por delante. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí.